... Dos días del gran final de Velvet, ¿hay nervios? Sí, muchos, pero hay mucha ilusión y muchas ganas, más que el nervio, no el nervio malo, sino el nervio bueno. ¿Y de ese directo qué? ¿Cómo están siendo los preparativos y si hay nervios por qué? Eso es complicado, mezclamos el teatro, el directo del teatro, mezclamos el cine y lo llevamos a la televisión por primera vez en España, ¿cómo ha sido eso? Pues me encantaría explicarte cómo va a ser, porque no tengo ni la menor idea realmente. Creo que va a ser muy bonito, los ensayos están siendo muy chulos y hoy, según terminemos aquí en la rueda de prensa, nos vamos al ensayo, al set y vamos a ver realmente cómo es, vamos muy vírgenes. Lo único que hemos visto es lo que han visto ustedes, que son los preparativos, el despliegue que hay tan grande, el dispositivo tan grande. Sí, sí, es muy muy grande, con lo cual, ¡guau! No sé, es que no sé qué va a salir, pero lo que va a salir es algo muy bonito, va a ser muy chulo de emoción. Y muy real, yo creo que va a ser muy real en el sentido del directo, mucho más que todo lo que hemos visto grabado, que por supuesto es real, pero el directo... No, no, claro, claro, eso sí que es real, esto va a ser la vida misma, va a ser teatro, o sea, lo que pase ahí se va a quedar, ahí no puedes cortar y vuelves a primera, no, no. Si la cagas, la cagas con todas, si lo haces bien, lo haces bien con todas, pero todo lo que hagas lo tienes que ir por todas, o sea, para que la gente lo disfrute de verdad, esto. Y nos decía, si es que os enterasteis de esto hace como dos semanas y media, rodando en República Dominicana, que estabais ya metidos en otro personaje totalmente distinto, en el momento que os dicen, vamos a hacer una parte del final en directo, ¿qué pensáis? Yo al principio, cuando me lo dijo, bueno, cuando nos enteramos a Ser y yo, era de que es imposible, vamos a hacer un directo, miran los looks que tenemos, pero luego vuelves y al fin y al cabo esto no deja de ser teatro, no deja de disfrazarte, o sea, como Paula se tapa la melena, yo me puedo tapar un rapado, como si tienes barba tú te afeitas, como si te tienes que vestir como Pedro, te vistes como Pedro, esto es un disfraz, somos niños pequeños que nos disfrazamos a ser alguien o a ser un personaje, con lo cual había ilusión, pero había mucha cosa de pregunta de cómo va a ser eso, cómo van a hacer. Por primera vez, ¿no? Entonces los resolvéis vosotros, el cómo va a ser un directo. Sí, sí, por eso, o sea, a mí cuando la gente lo está preguntando mucho, digo, ¿cómo va a ser eso? Guau, me encantaría decir, pues va a ser así, así o asá, pero hasta el miércoles, hasta que no llegue el jueves, no podré decir, o podremos decir, pues fue así, así o así. Bueno, y es un regalo de navidades, como decía Miguel Ángel, porque os despedisteis de vuestro personaje, para mayo, junio, cuando acabasteis el rodaje, y ahora tenéis una segunda despedida inmerecida. ¿Cómo fue ese final de la parte del rodaje? Jo, pues muy triste, la verdad. Claro, porque te estás despidiendo de tres años y medio de historia, de vida. Un personaje que pensabas que no ibas a volver a ver, y ahora de repente te lo regalan. Secuencias que no se van a olvidar en la vida, en la vida, y un proyecto que nos ha cambiado la vida. Al fin y al cabo, a cada uno de nosotros, esto ha sido un regalo que nos ha dado Bambú y Antena 3, y todos los espectadores, porque si no, son por ellos. Nosotros, por mucho que nos regalen una productora o una cadena, si el espectador no quiere, no vas a hacer, ni mucho menos el directo, claro. Entonces, cuando te da la oportunidad de despedirte, tanto del personaje como la serie, delante de la familia, porque es una feña, al fin y al cabo, los espectadores. Y ya, lo que yo me he dado cuenta, que ya no son los espectadores solo de aquí de España, en el mundo entero. Decía él que llegabais a República Dominicana, y era como alucinante, ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. No nos damos cuenta de la repercusión que tiene Belved. Por mucho que por redes sociales te lleguen comentarios, hasta que no pisas en un país extranjero, te bajas del avión, y allá te dicen, ¿Pedro? Y dices, ¿cómo? Coño, que la gente se bajaba, en mitad de la carretera paraban los coches, salían las chicas de los coches a hacerse fotos, porque no, porque allí era un boom. Pero en República Dominicana, como dijo Llurence, que estuvo en Argentina un mes por ahí viajando, dices que eso era una locura, con lo cual, coño, ahora que yo he venido de allí, sí me he dado cuenta de lo que estamos haciendo, y de la repercusión tan grande que tiene a nivel mundial esto. ¡Oh! No lo quiero decir mucho, porque se me pone el culete apretado, apretado. Es que suena muy fuerte. ¿Y recuerdas algún mensaje especial que te llegará de cara a esta serie? ¡Oh! Es que hay muchos mensajes, muchos. Es que por redes, ahora mismo, el contacto con los seguidores es muy fácil, pero del cara a cara, por ejemplo, cuando has llegado tú ahora a República Dominicana, que te haya impactado, pues simplemente que te reconozcan como Pedro, ya es importante. Sí, pero sobre todo ya, Pedro es normal que te llamen, pero que pises y te digan, Adrián, wow, Adrián, gracias por hacer lo que haces, gracias por hacernos reír, por llorar, todo cada comentario tiene una cosa muy especial, porque viene de una persona muy ajena a ti, que tú no eres consciente que le estás dando algo, que le estás regalando, por mucho que seamos conscientes que estamos contando una historia, pero no somos conscientes de que una mujer te venga, empieza a temblar, se te ponga a llorar, o se ría, o te toque porque piensa ella que sí, sí, que somos de mentira. Todo es especial, al fin y al cabo, ya trabajar es especial, y que se vea tu trabajo más. Y hablabas de secuencias que no dejas de recordar o que no vas a poder olvidar, si te tuvieses que quedar con solo una, ¿cuál sería? Una es muy complicado, no podría decirte que me quedo con esta secuencia, no porque cada día me voy a quedar con una, es como cuando te preguntan tu película favorita, yo hay días que digo una, otra vez... Seguro el día, ¿no? Claro. Esta temporada sí me quedo, está claro que me quedo con lo que le sucedió a Pedro cuando se enteró que Rita tenía cáncer, pero sí me quedo sobre todo con el trabajo que ha hecho Cecilia, con esa trama tan difícil, tratarla con tanto respeto y con el carisma y el talento que le ha hecho ella, eso no lo hace cualquiera. No, no, no. La interpretación de Cecilia ha sido espectacular. Sí, sí, no, no, es un regalo, es un regalo que nos da, que se abre el alma, se abre el corazón, las tripas y dice, mira, así soy yo. Hostia, eso impacta. Y por último, ¿una enseñanza que te haya dejado Pedro a lo largo de estos cuatro años? Sí, que hay que saber decidirse, que si quieres tomar una decisión, tómala. No esperes un año o dos años en decir te quiero, no esperes un año o dos años en decir que no, sino sé lo que tú eres, porque por muy bueno o muy ingenuo que tú seas, la verdad no es que duele más la mentira que tú tienes tú dentro y el sufrimiento que decir una persona sí o no, por mucho que no le guste. Y ahora sí, por último, si tuvieses que decirle ya adiós a Pedro, ¿cómo lo harías? Gracias. Y ya está. Gracias. Gracias, Pedro, porque por ti ha cambiado una vida, porque ha cambiado una vida tanto personal como profesional, ha cambiado puntos de vista. Así que gracias, gracias por regalarme estos cuatro años. Pues ahora sí, muchísimas gracias y enhorabuena por arriesgar, por innovar y por llegar a los espectadores como lo habéis hecho durante cuatro años. Gracias a todos. Gracias. Gracias.